Vamos a iniciar de inmediato esta entrega en el sector La Bombita de Asua, donde un niño de apenas 8 años de edad falleció tras recibir una pedrada, una situación que mantiene inconsolables a sus familiares y allegados. Marcos Lorenzo nos cuenta en detalle de este trágico hecho. El niño Máximo Ramírez perdió la vida a consecuencia de una pedrada al momento en el que se dirigía acompañado de su hermano de crianza para una banca de lotería nacional. El niño Máximo Ramírez, de 8 años de edad, el cual es hijo del señor Tilo Ángel Ramírez, en momento que fue emboscado por desconocido a tal momento, los cuales le propinaron una pedrada que originó su fallecimiento. Él era bueno y mira ese desgracia como vino a quitarle la vida mi sobrino. El niño tiene un golpe en el costado, también tiene tres golpes en la cabeza y esos golpes no son de piedra, esos golpes son de alma blanca. Por este hecho lamentable se encuentran detenidos Danielito Méndez, padrastro del niño fallecido, Marcelo Méndez y un jovencito con apenas 14 años. Por este caso están siendo investigados a tal momento tres personas, entre ellos un adolescente que acompañaba al momento de ocurrir el hecho al niño. Los adultos se encuentra el padrastro de dicho niño y un cuñado. Él estudia y la profesora me decía que sea un niño obediente y un niño bueno. Y yo lo que quiero es justicia con eso, que eso no se quede impune. Desde la provincia de Azua, para NSDN, Marcos Lorenzo. Gracias a Marcos Lorenzo por este informe.